Desde la Concejalía de Medio Ambiente han apostado por fomentar el reciclaje y que sus vecinos tengan a su disposición contenedores tanto de envases como de orgánico, aumentando la plantilla con 40 contenedores más para colocarlos en la localidad. El tema de los contenedores, aquí desde el Ayuntamiento creemos que es muy importante el tema del reciclaje y demás, y hemos decidido apostar por eso y hemos hecho una compra de 40 contenedores nuevos que hacían falta para renovarlos antiguos y mejorar el servicio de residuos, plásticos y demás. He comprado tanto de orgánico como de plástico porque eran los que más demanda había. La partida presupuestaria para ello ha costado alrededor de unos 3.500 euros, una inversión que beneficiará a todos los vecinos de la localidad y sobre todo al medio ambiente. Y bueno, creemos que es muy importante y hemos hecho una inversión alrededor de unos 3.000-3.500 euros en contenedores y creemos que le va a venir muy bien al pueblo. La colocación de dichos contenedores se hará efectiva en estas semanas para el uso inmediato. Actualmente desde el consistorio están haciendo un recuento de todos los contenedores que dispone la localidad para ver cuáles tienen más necesidad de ser reemplazados y cuáles pueden volver a utilizarse. Pues muy pronto porque estamos ya hablando con nuestros trabajadores y demás, con los trabajadores de basura y nada más que se pueda, pues reforzaremos la zona que creemos que está un poco más abandonada y que necesita más refuerzo y los contenedores que haya que renovar, los renovaremos y los que podamos arreglar, pues los reutilizaremos. Aquí no se tira nada, aquí se reutiliza todo. Los vecinos han acogido muy bien esta iniciativa, pues ayuda a mantener la localidad limpia, apuestan por el reciclaje, ayudando así al medio ambiente y facilitan al vecino un punto limpio para retirar los desechos. Bueno, el pueblo, el pueblo sí, claro, el pueblo también, la gente y nosotros creemos que es muy importante, que la gente tenga, que no sean siempre los contenedores llenos, que la gente, en fin, que haya donde y que sobre todo que se recicle, para nosotros es muy importante el tema del reciclaje. Con este tipo de iniciativas, el equipo de gobierno quiere fomentar el reciclaje, luchar por un medio rural limpio y enseñar a los más pequeños estos valores cívicos y de cuidar el medio ambiente.